Resumen Legislativo de la Comisión de Salud En la Comisión de Salud hemos dado lectura, discusión y aprobación de los primeros artículos de la Ley de Donación y Trasplantes, que son los primeros artículos medulares de esta ley porque habla sobre todo sobre el objeto, sobre el ámbito de aplicación que ha sido un acuerdo en que debe de verse tanto en la parte pública como en la parte privada y también las atribuciones del ente rector. En el ente rector pues para nosotros sigue siendo importante que el Ministerio de Salud tome las riendas sobre este tema y también hemos aprobado y hemos visto a bien la creación de un centro nacional de trasplante que consideramos que es el que debe de encargarse de toda la parte operativa que va a tener que ver con trasplantes y órganos. Entonces creo que son de los artículos importantes que hemos ido pues de alguna manera analizando, debatiendo y aprobando esta mañana en la Comisión de Salud. Bueno, dentro de la agenda de la Comisión de Salud de esta mañana estaban expedientes nuevos, dentro de ellos pues pedir informes, verdad, al Ministerio de Salud. Nosotros como grupo parlamentario del FMLN, diputados y diputadas, metimos esta pieza de correspondencia porque queríamos de alguna manera que nos explicara el Ministerio de Salud el porqué de los cierres de los equipos comunitarios que se están dando en el país. No es cierto, como dicen las autoridades de salud, que no se están dando dichas supresiones o cierres. Hemos estado las diputadas del FMLN, de la Comisión de Salud, en el municipio de San Martín un par de semanas atrás, donde la población nos reiteraba el cierre de estos equipos comunitarios de las Flores de Santa Gertrude y de las Letones en el municipio de San Martín. También acompañamos a la población del municipio de Tacachico, precisamente por los cierres de los ecos de este municipio. Entonces, sí se están dando, verdad, los cierres de estos equipos comunitarios. Y por ello esta mañana hemos acordado, verdad, en la Comisión de Salud, mandar una nota para pedir un informe a las autoridades del Ministerio que nos digan por qué los cierres de los equipos comunitarios que tanto bien le han hecho a este país, bajando indicadores de salud y sobre todo llevando esos servicios de salud a las comunidades y a nuestros cantones y caserillos.